Más tenemos que decir, ¿vale? Más tenemos que decir, ¿vale? Más tenemos que decir, ¿vale? ¡Gracias! 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 Flu, this sorts the man from the boys. Take a few days off. We can cope. Lensit Mac. Y tú cuando entras en el cielo y hay una referencia, tú empiezas a cantar minera. Pero tú entras, o sea, oigas a ella bailando, vosotras no oír a nadie. Pero ¿sabes por qué está la tirando un martes antes de empezar a que salga el híbreguero y el otro está por aquí? Ahora uno tiene que mantener su chica, pero está cantando por minera, vosotros volerían ya por martinete. ¿Cómo queremos que él la hace? No puede ser. Mira, espera un momento. Un momento, gracias. 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 Gracias.